¿Pasó la de Alejo con Domínica? Literal, sí, sí, sí. Yo de esa nunca me he salvado de mi casa porque el que cocina es mi marido. Eres máster en lavar los platos. Si me dices a mí, yo te digo mi amor. Parceros y parceras de Alerta Bogotá, estoy con la reciente eliminada. Te ascendieron a lavar los platos. El master chef. No, yo de esa nunca me he salvado de mi casa porque el que cocina es mi marido. Eres máster en lavar los platos. Sí, yo soy máster. De hecho yo, entre digamos las labores de la cocina, cocinar o lavar, yo prefiero lavar los platicos. Eres de los míos. Entonces sí, soy perfecto, hagan un reality. ¿Cierto que venían a hacer un reality? De cómo lavar los platos en tiempo récord, restaurantes, boleos, que llegue todos esos platos. Parceras, me encanta. O sea, yo no lo había pensado y me han preguntado mucho que si volvería a participar en un reality. A lavar los platos. Yo vuelvo a participar, yo en ese me apunto. Bueno, María Fernanda Yepes, ¿cómo te gusta que te digan? Como quieras, menos mafea. Mentiras que no. Si me dices a mí, yo te digo mi amor. Ay, sí, mi amor, bueno. Pero si me dices sí, mi amor. Sí, mi amor, para todo, a ver. Bueno, ¿cómo te sientes? No, mentiras como tú quieras, dime como quieras. Como te sientas cómodo. Te voy a decir, mafe. Hágale, de una mafe. Bueno, mafe, ¿cómo te sientes? Pues yo sé que esto es pronto, es pregrabado y todo eso, pero ¿qué sentiste como al recordar esta eliminación? Uy, fue, pucha, un guayao y una tusa, horrible. De esta pastilvinito. Vean, chicos, yo tomé mucho trago en mi vida, porque fui muy buena antioqueña, pero yo ya no tomo trago, ya no me gusta, y ese día me tomé tres tequilas, me los tuve que bajar así cuando blanco los tres y tuve una tusa. Ahogando las penas. No, yo estaba en uno, tenía igual de nervios que tuve el día de la eliminación en mi casa viendo Masterchef, porque yo sabía lo que venía, mi familia estaba allá, mamá. Estás esperando allá y sabes que no me eliminen. Y mis hermanos. Sí, yo tuve la esperanza hasta el último momento, dije yo creo que yo de pronto me voy a salvar hoy. Bueno, y de todo lo que viviste, que aprendiste, porque bueno, tú llegaste con pocos conocimientos, o bueno, lo básico, porque uno viviendo independiente, pues por lo menos un buen calentado hace. No, o sea, es que aprendí, aprendí a hacer postres, que en la vida entera ni siquiera se me pasaba por la cabeza hacer postres, obviamente pues invertí mucho en chefe, entonces era genial, tenía que aprender algo, pues, no más. Aprendí, aprendí a hacer cosas tan sencillas como, como se hace una mayonesa, o sea, cuando yo llegué ahí, es que una mayonesa casera y yo, ¿cómo se hace eso? Es lo más sencillo del mundo. ¿Cómo es? Huevo aceite, chao. ¿Huevo aceite y ya? No, bueno, tiene su proceso. Ah, bueno, sí, porque yo pues. Tú tienes que ir echando muy, muy suavecito el aceite y vas como, como emulsionando, se llama eso. Ok. Aprendí muchos términos de cocina que no tenía ni idea, aprendí términos de las proteínas, aprendí cómo se hace un buen arroz en su punto, que no es que se me quemara la rosa, de pronto, ¿cómo es que quede sueltico? Porque es que a mí me queda siempre, yo no sé, me dicen que es la marca, me dicen que toca freírlo antes, ¿cómo es? No, eso sí es depende, no, eso es depende, porque no es lo mismo, hay muchos tipos de arroz, en nuestro arroz no hay que lavarlo, no hay que lavarlo. ¿Pendientes ahí? Ojo, tienes que poner a hervir el agua primero, bueno, depende, si tú quieres. ¿Con la cebollita y el ajo o cómo es? Hay gente, por ejemplo, mi mamá, ¿cómo lo hace? Mi mamá lo pone a sorfreír, para darle como ese sazóncito. Es que ese es el que yo tengo, pero igual me queda todo más acotu y a mí me da pena que yo invito, no sé cómo hacerle, yo de verdad he intentado muchas formas. ¿Y cuando lo revuelve, lo revuelve es con cuchara? No, pues con una, sí, como que lo suelto, antes de que como que, él como que se expande, como que se esponja, en ese momento es que yo lo cojo y le doy la batidita para que me dio suelte, pero es igual, no sé, le quito el agua, le pongo más, no sé. ¿Tiene que hablar con el señor de la bolsa? Me ha tocado que me recomiendes tú. Con hablar con el señor de la bolsa, con Rauch. Bueno, bueno, y tú también tuviste un accidente, ¿no? Sí, durísimo. La gente estuvo muy preocupada, que casi quedas ahí como bolleras. No, pues fue durísimo, mira que el día de la eliminación que me estaba jugando el pellejo, yo estaba nerviosa, venía con un plato preparado, yo quería hacer algo diferente, o sea, realmente quería probar una técnica que aprendí con mi chef Christian McAllister, que fue el que me entrenó, y era pues como una técnica coreana, de sellar la carne, después pasarla como un poquito como en agua, que de hecho los chefs me dijeron, qué cosa tan rara. Él de entrada me dijo, va a ser debatible un poco esa técnica, pero esa técnica existe, entonces bueno, yo quería sorprender y me fui así súper preparada ese día, quería hacer como una tortillita de papa, entonces agarro la mandolina y fue lo primero, pero mira, minuto uno, minuto uno me lesioné, así como los deportistas, así minuto uno se lesionó. La primera jugada, agarro, pero mira, por acelerada, porque yo agarré la mandolina y la mandolina tiene, ¿sabes que es una mandolina? No, de hecho creo que la gente de Alerta Bogotá no sabe, por favor explícanos. Chicos, la mandolina es un aparatito, es un utensilio de cocina que se usa para pelar papas o cualquier verdura que tú quieras pelar finita, que te queda como las tajaditas. Es como un rayador, funciona como un rayador. Es como un rayador, exacto, es literal un rayador así planito, entonces que eso tiene una cuchilla súper filosa. Sí, de hecho yo casi no uso eso porque yo sí veo que, yo lo he hecho es con la zanahoria, y esa vaina, no, no, ahí ya como que el ñoquito que ya queda. Pero el rayador es diferente porque es que el rayador tiene varios huequitos y ahí no es tan peligroso. El otro sí es. Esta vaina es una cuchilla así horizontal donde tú rayas así en forma horizontal, entonces obviamente yo hice así y lo primero que fue, vea, crácata, de aquí a aquí se me abrió ese dedito así. Ven, déjame ver, es este dedo. Sí, mira que está ahí, uso un cicatriz, que lo he de. Un poquito de ñoquito, pero sí. Sí, pues es que, la piel, tú sabías que la piel de los labios y de las manos, como esta piel, se recupera muy rápido. Ok, entonces fue sí, mira, también tengo ahí como cicatriz. Bueno, también fueron tres semanitas de recuperación porque me pusieron puntos. Pero lo que pasó ahí fue que, plan, y miren lo interesante, cuando uno tiene nivel de adrenalina alto, uno no se da cuenta. A mí no me dolió. Entonces, nada, yo pongo la bandolina, voy a hacer la primer corte de papa y fuácata. Mi dedito, o sea, de verdad me corté muy profundo. En ese momento yo seguí. O sea, yo seguí. No te diste cuenta. O sea, yo, tú, 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 y ahí mismo como que el enfermero me saca el pelo y el enfermero me dijo, no señorita. ¿Tú cómo dices la salsa de tomate dónde salió? La papa bañada en sangre, o sea, era en salsa de tomate. Y ahí mismo el enfermero me saca y yo, bueno, cúreme. Entonces yo le doy mi mano derecha y sigo cocinando con la izquierda. O sea, yo seguí en un embale así, cocinando y yo, pero rápido. Mujer que resuelve, sí, mujer que resuelve. ¡Auxilio! Listo. Me ponen un guante porque te hacen una curación. El primero espero que como que parara la sangre. Sí, 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 que se coagulara la sangre, pues como que, ¿cómo se llama eso? Como que hiciera ese proceso de estancamiento. Se me fue la palabra. Que deje de sangrar. Exacto, que parara un poquito el sangrado, me venda el dedito, me pone un guante para poder cocinar y hágale. Pero ahí todo se fue como un dominio, así como un naipe cuando se cae así. Claro, porque ya fue muy fuerte. O sea, fue imposible mantener, aparte que también manejar el tema de los tiempos, ¿no? Porque eso también es manejar el estrés. Sí, me desconcentré, me desconcentré, me puse muy nerviosa. Lo vi todo como negro, todo empezó como a salirme mal, ¿sabes? Como que se me quemó después. Imagínate que mi receta tenía como una ensaladita con yogur griego natural y cogí yogur griego de vainilla. O sea, nada que ver, todo mal. No, todo mal, todo mal, todo mal. Empecé todo, me desconcentré mucho, estaba muy nerviosa, igual hasta el último minuto lo creé. La lograste, sí. Si no, yo dejé la sangre en el ruedo literal, o sea. Y bueno, y ya, eso fue lo que pasó, ahí me eliminaron. Allá, esa es la última eliminada de más ocho. Aquí estoy. Y ustedes no se hizo plan. Aquí, marchada, Eli. Pero pasando un buen momento con la gente alerta a Bogotá, por supuesto. Sí, sí. Y digamos, si ustedes tienen la oportunidad de probar los platos de los demás, o eso solo lo puede hacer los cheques. No, no, eso es prohibidísimo, prohibidísimo. De hecho, por eso hay un problema entre Alejo y Franco, que creo que Alejo le probó el pan a Franco. Suena muy loco, así, ya, 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 no, por favor, no sea mal pensado. El pan francés. Y ahí hubo, y ahí hubo un problemilla, pero no, 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 tú no puedes, a ver, uno prueba a probar su plato mientras se está cocinando. Cuando te dicen manos arriba, eso es manos arriba, y eso te sacan del estudio, llegan en producción a limpiar todas las estaciones, y de ahí, después de eso ya uno llega a presentar el plato y ya los que prueban son los chefs, ya uno no prueba. Es más, ni siquiera cuando, ya, cuando ya tu plato está terminado, tú ni siquiera ya ahí puedes probar, puedes probar mientras lo estás cocinando. Bueno, y ¿cuál fue el reto, el reto más retador? El reto más retador. El reto más retador. Bueno, todos me parecieron muy retadores. Evidentemente, el primer capítulo para mí fue súper retador. Es como, bueno, y hagan un brazo de reina en 5, 4, 3, 2, 1, y yo, ¿qué es? Pero, por favor, sí. ¿Qué es esa vaina? Yo no he sido dulcera, no soy muy dulcera, no soy muy postrera, me gusta el chocolate, sí, eso sí, pero no soy como de tortas y cosas así, no, además me caen pésimo, entonces, nunca le paré bolas a la repostería. Claro. Sí, la mamá de mi papá, mi abuela, era una gran repostera, mis tías, y yo, pues, como que de él, y yo las comía, pero las probaba, pero nunca me interesó, nunca les dije que me enseñaran, me arrepiento, abuela. Te malcriaron ahí, pero uno que hace, ni esto se deja consentir. Yo debo reconocer que a mí sí me malcriaron, o sea, mi mamá me consentía tanto, 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 que no me dejaba meter a la cocina, vio, mami, no, 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 pero sí fue muy loco, porque yo era como, ¿qué? Ni siquiera sabía que era un brazo de reina, cuando me dices que un pionono, y yo, ah, bueno, un pionono sí, ah, no, entonces ahora sí, porque en Medellín le decimos pionono, y fue una locura, eso nunca cuajó, esa vaina, nunca la, no, no, todo mal, todo mal. Yo hice un vómito ahí, como un omelette, un omelette de reina, una cosa malísima, y sufrí mucho en ese primer reto. Ven, y usted les, pues, digamos, para la creatividad, en los nombres de los platos también, porque al final, bueno, ¿cómo se llama tu plato? Eso es jodidísimo, porque yo no quiero ser todo creativo ahí, como todo guau, y a veces surge y a veces no, y a veces se le olvida a uno, a veces uno llega a la tril y es, ¿cómo le pongo a esto? No le puse el nombre a este plato, entonces, sí, esa es otra de las cascaritas que te ponen allí en el programa. Eso lo evalúan, lo evalúan también la creatividad en el nombre. Yo pienso que evalúan también, obviamente tu plato, el sabor, cómo esté hecho, las técnicas, bueno, etcétera, pero también cómo tú presentas tu plato, entonces, ¿cómo logras también convencer y llegar con toda esa seguridad de, yo sé lo que estoy haciendo, este plato es así, y a veces, y a veces, algunos comen de cuento, algunos cañan, ¿cómo le dicen a eso? Como que... Sí, 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 echan, enrollan, enrollan. Sí, 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 echan cuento, y hay mucho que echa cuento. No, yo sí soy una pelota para eso, no, yo le estreno... De hecho, hasta me ponía gaga y todo, y este plato tiene que... Delicioso. Sí, pues, de verdad que muy divertido, no sé, me puse nerviosita, fui muy nerviosa, digo que definitivamente Masterchef me retó, me retó a todos los niveles. Bueno, ¿y eso qué te llevas de eso? ¿Qué aprendizaje tienes? Mucho. ¿En qué cambió tu vida? Mira, yo aprendí, o sea, ya a nivel personal creo que aprendí como a confiar más en mí, en mi instinto, a ser más segura, o sea, también como de verdad, decir, y también reconocer que si estoy en un proceso no pasa nada si me equivoco, ¿sabes? Yo a veces soy muy dura en eso, y a veces cuando me equivoco una vez, como que en vez de decir, bueno, lo vuelvo a intentar, como que me frustro y abandono, y eso no debería ser así, entonces yo a nivel personal aprendí eso, aprendí cosas de cocina, sin duda, aprendí cosas de cocina, y aprendí algo que es para la vida y es gozarse todo, o sea, gozarse los procesos. Yo siento que me gozo la vida, pero también a veces por esa misma rigidez mía de querer ser buena y hacerlo bien. Claro, porque la competencia lleva a eso. Sí, dejo de gozármelo y la vida es un juego al final, y ahí cuando yo me veo desde mi casa digo, ay Fer, ¿por qué no te reíste más, no te lo gozaste más, no te lo chileaste más, así fuera para mamar gallo? Me lo tomé demasiado en serio, entonces ese es como mi aprendizaje, y bueno, me lo llevo en el corazón a Masterchef. ¿Participarías en otra edición de Masterchef? No, no sé, no sé. Lavando los plantos. Yo en este momento, lavando los plantos y debo, ¡ah! Ahorita no, mucho sufrimiento. No, ahorita mucho estrés, espérate que se me equilibre el estrés. Mira, hay una frase para mí en la vida y es nunca digas nunca, porque fijo uno dice nunca y eso uno escupe para arriba y encima le cae. Le caen dos, sí. Entonces yo no quisiera en este momento decir que no participaría en un Masterchef, porque no lo sé, en unos años, que capaz ni me hubo una cocinera. Pero, ahora sí, ahora sí, cuál es el brazo de reina y te ponen a hacer eso, otro postre ahí, un brownie. Pero en este momento no, y tampoco me visualizo haciendo otro reality, no, no, ya, no déjenme. Hasta ahí. Y bueno, ¿y para ti quién crees que gana? Está difícil porque hay mucho nivel en esa cocina. De hecho, dicen que este es como que el Masterchef con más nivel, ¿no? Sí, es el Masterchef con más nivel de verdad. O sea, aquí yo veo a una Martina, yo veo a un Juan Pablo, veo a una Cate, veo a un Jaco. Carolina Cuervo es buenísima. Caro es, wow, Caro me ha sorprendido un montón, ella es muy buena. Vicky nos podría dar una sorpresa, tal vez, Vicky. Vicky es muy chistosa. Ay, Vicky, yo la amo. Ah, bueno, eso fue de tu conexión. Yo quiero que ella gane. Ah, bueno, para hacerle fuerza, Vicky. O sea, yo a ella cuando yo me fui, porque te cuento una cosa, nosotros somos un grupo que estamos en el hotel porque somos extranjeros, porque vivimos en otra ciudad de Colombia, que somos Vicky, Juan Pablo, Cate y yo. Estamos en el hotel porque pues no vivimos en Bogotá. O sea, entonces yo por eso hice una amistad tan profunda con Vicky, porque todos los días desayunábamos juntas, entonces nos volvamos muy amiguitas. Convivieron juntas mucho tiempo, además ella pues se nota que tiene una aura muy bacana. Ella es una mujer que no, uno no, no es muy difícil no amarla, ¿sí me entiendes? Me re, ahorita con lo de los tenis, yo por ahí. No, ella charla. Vea, ella es la primera persona que yo veo que pone rojo a Rauch. A Rauch nadie le pone la pata, o sea, él es el mandamás y el fue pucha, uno siempre estaba como, sí señor Rauch. Ella lo pone, mejor dicho, se muere de la risa, le da tres vueltas a don Rauch, él se muere, se pone rojo, le dice unas cosas que él se queda así, entonces ha sido muy divertido verla a ella, ella es como la alegría de este reality, de este show. Sí, sí, sí. Bueno, Mafe, pues ya para terminar, ¿qué mensajito le podemos dar a la gente de Alerta Bogotá? Para que se gocen la cocina, para que sigan viendo Masterchef, para que apoyen a Vicky. Sí, sí, mira, yo voy a, puedo dejar un mensaje profundo. Lo que tú quieras, acá en Alerta Bogotá podemos decir lo que queramos. Mira, yo tal vez no estaba muy conectada con la cocina, pero sí estoy conectada con la alimentación y con los alimentos, sobre todo los alimentos que vienen de la tierra, entonces es importante que valoremos, como que valoremos de verdad a nuestros campesinos, que con tanto amor cultivan nuestro alimento, a nuestras madres que con tanto amor nos cocinan en la casa, niños si nos están viendo menores de edad o personas que todavía vivan con su mamá, valoren el trabajo de sus mamás, porque el trabajo de la cocina es muy duro, de verdad es muy duro. Es un acto de amor. Es el acto de amor más grande que tú puedes hacer por un ser humano, primero por ti, porque si tú cocinas, te cocinas a ti, es el primer acto de amor que tú puedes hacer por ti, es alimentarte, porque es la gasolina del cuerpo. O sea, tú prefieres también como que la comida hecha en casa que comprar de pronto afuera. Acá le decimos el cartel de la coca, que somos los que traemos nuestra coquita. Sí, yo también siempre, cuando estoy en mis proyectos de actuación, yo también soy del cartel de la coca. Sí, nada como comer en casa, ponerle amor, o sea, lo que tú le imprimas a la comida, a la cocinada, pues eso se traduce, además es, te vas a comer eso, o sea, te vas a comer ese amorcito, esa energía linda que le pongas al alimento. Valoren de verdad eso, valoren también las personas que con tanto esfuerzo están allá en el campo cultivando nuestros alimentos. Apoyemos más los productos locales y eso, enamorarse de la cocina, o sea, es chévere, de verdad que es, volvemos a lo mismo, va a ser repetitiva. El acto de amor más lindo que usted pueda hacer por usted o por las personas que quiere es cocinar. Definitivamente. Bueno, parceros, y con este bello mensaje, pues los invitamos a que en sus comentarios nos hagan saber qué más les gustaría saber de María Fernanda Yepes y de Masterchef. Ay, bueno, y síganme ahí en María Felina, en mis redes sociales, a mí me gusta estar en contacto con la gente, así que créanme que sí les contesto, yo soy de las que contestan los mensajes. Ya saben, mensajito personal ahí. Déjenme saber cómo vieron esta entrevista. Besito, gracias. Chao.